¡Suscríbete! 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 Me dejaste tus labios en la boca y embarcados con tu lápiz labial varios besos pintados en el cuerpo con el brillo de tu lápiz labial con el beso no sé lo que me pasa traigo suelto el éxito animal quiero ver y tener algo por la casa ponerme en el libro con tu lápiz labial ¡Mánchame! ¡De nuevo vení, ¡mánchame! ¡Suscríbete! ¡Mánchame, ¡mánchame! con tu lápiz labial ¡Mánchame! ¡De nuevo vení, ¡mánchame! ¡Suscríbete! ¡Mánchame! 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 Puesto labios en la boca, bien marcados con tu lápiz labial, varios besos picados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial. Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo siempre el éxito a mi lado, quiero verte de nuevo por la casa, o te menele en el brujo de tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame, coqueta ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial. Mánchame, de nuevo ven y mánchame, no solo ven y mánchame, mánchame con tu lápiz labial. Puesto labios en la boca, ya te mánchame con tu lápiz labial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!